¡Suscríbete al canal! 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 Estoy avanzando, estoy avanzando lento eh ¿Estoy ulti? Es mi ulti, si Me estoy avanzando eh Atras, atras, atras Atras, atras Lo estoy encojando Ok, esta un tiro, esta un tiro Aguanta a la derecha, ahí Un tiro, un tiro, un tiro Si, voy a interrumpir abajo Los tres están ahí El gusto ni ping los tres Estoy bien, estoy bien eh Tengo una, tengo una Otro tiene azul Ok, puedes bajar? Estoy tratando, estoy tratando Lo voy a seguir picando eh, me va el burger No te caes, me bajé, me bajé Me he hecho una batería, me he hecho una batería ¿Puedes tirar uno de ahí favor? Vamos a ir abajo eh, vamos a ir abajo Tengo un equipo abajo, tengo un equipo abajo Tengo un equipo abajo La vango te siguió Me he hecho una batería Mata el ultimo, mata el ultimo Siguen arriba eh, siguen arriba Los encima a la derecha Ok Están muy al fondo wey Están en medio, en medio, en medio Estoy siguiendo, estoy siguiendo 50 al 100, 50 al 100 Le quité 30 nada más Agacho Se bajaron, no, los puedo bajar Están aquí, están aquí Están aquí, están aquí Están aquí, están aquí Ok, ok, ok En cuanto se han ido, eh Voy a poner el if aquí les piqueo eh Ok, ok, ok Avanza, avanza, avanza Me he hecho una pelita No los veo eh, no los veo Me he caído wey Se fueron, se fueron Se fueron, se fueron Ya quedó lanza al spot Tenemos tono abajo a la izquierda eh Arriba también wey No, pero hay que tratar de jugar el carrito de arriba wey No, pero hay que tratar de jugar el carrito de arriba wey Ocufo lo cierro algo Ocufo lo cierro wey Ya estoy bien, ya estoy bien Me pongo un acelerador para mi ulti Si Me he hecho una bat ¿Quieres jugar arriba? Ahí es donde está Gantel Aquí tengo un equipo eh Yo no puedo subir eh Ya se va Ya se rompó la baton Rompé al cripto Tengo mucho ángulo aquí Ya estoy subiendo Ya estoy subiendo Eh, hay un tiro Rompé el Jhin cuando pueda Mechon Fenix Mechon Fenix Rompé el Jhin Rompé el Jhin Tiro next Ok No tengo ulti eh Un equipo atrás Ok, ok, ok Los podemos coder Los podemos coder Ok, ok, ok Trato de piquearles ¿Quieres GG? Si Agua, si dos ulti Hay una, hay una, hay una Hay una, hay una, hay una Hay una, hay una Hay una, hay una La bajaron, la bajaron La bajaron, la bajaron La bajaron, la bajaron Ok, 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 ok Stunde a uno Hay dos tirados eh Dos tirados eh, dos tirados No, 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 solamente hay uno Muerto, muerto, muerto Bueno, a ver Queda una nada más No lo veo Está el, está el que Muerto, lo maté, lo maté, lo maté Bueno, me he hecho una batiria Me he hecho una batiria Estoy jugando abajo eh No tengo balas que quieras Ok, ok, ok Ok, ok, ok Me gustaría lutear, dos tirados Ahorita vamos, ahorita vamos a lutear Sí Me echan a bat Voy a lutear a este vato eh No, no te creas Voy a lo subir de nuevo Ok, aquí está toda gente Hay gente, hay gente ahí Ok, están arriba de mí Están arriba de mí Están todos ahí Ok, ok Tengo ulti Tienen mala energía Tienen mala energía Tengo ulti Te puedo dar, te puedo dar Te puedo dar Te puedo dar Te puedo dar Equipo cayendo aquí Equipo cayendo aquí Muerto, muerto, muerto Hay que matarlo Tratar de matar Arriba gente Arriba gente Arriba gente Vamos a curar eh Están peleando, están peleando Están peleando Vamos a subir, vamos a subir Tiro ulti derecha Revio, revio Me stunee eh Cuidado, cuidado Me bajo, me bajo Me bajo, me bajo Baje a uno Baje a uno No puedo subir Estoy subiendo, estoy subiendo eh No podemos subir 15 segundos para subir Estoy bien, estoy Estoy bien, estoy Estás haciendo ulti de subir Tienes pesado wey Ya lo tengo nada más con un perro cargador No tengo, no tengo ¿Dónde estás? Ven, 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 ven Ahí está Ahí está el perro de debajo ¿Es que puede ultiar a Crypto? ¿Con un nuevo? Ven, ven Está parando enfrente de mí eh No podemos subir de nuevo Subo, 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 subo Va, va, va Lo volví a bajar de nuevo Lo volví a bajar de nuevo ¿Es el mismo team? Sí, 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 sí Está, es la velvina, es la velvina Hay que, hay que matarnos, hay que matarnos Ok, 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 ok Bloqué la puerta eh Puedo patear eh, puedo patear Aquí está tirado, aquí está tirado Remata primero, remata primero Voy a patear eh, voy a patear Date, 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 date Muerte, 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 muerte Me mataron, me mataron Voy a rir, voy a rir, voy a rir Voy a rir, voy a rir, sin pedo, sí No te puedo soltar vamos, ¿sabes? Está nada dentro Estoy holdeando el techo Ok, 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 ok Voy a achar la batería acá afuera eh Date, date Pongo libre Pude uno pulle ahí el carrito oro Quiero balas, no tengo nada Voy a ultiar también Ligeras, ocupo ligeras, ¿está ligera? Ok, 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 ok Pato, tenemos que ir por afuera en frente eh Ya, ya voy, 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 voy Voy, 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 voy Te doy, te doy, te doy Aquí hay cajas igual adentro ¿Tienen bats? ¿Tienen bats? No tengo ninguna raja Sí, 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 te tiro dos Eh, ligeras aquí Pongo una cerradora y me pongo Pongo un humo primero adelante una vez ¿Puede jugar abajo? Creo que sí se puede jugar abajo Aquí en frente hay un equipa Aquí en frente un nil Creo que se quieren pelear adentro Un poco de alos, en frente Están acá abajo Brick está aquí, Brick está aquí Los de disco se tienen que mover eh Los de disco se tienen que mover Ok, 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 lo estoy mirando El tiro, el tiro, el tiro Me he hecho nada, me he hecho nada De hecho tengo que avanzar, tengo que avanzar Sí, sí, sí Ya están avanzando ahí Yo no tengo nates eh, yo no tengo nates Pongo un humo aquí adelante Ok Estamos en zona eh Allá enfrente, allá enfrente Están peleando, son dos niks abajo Un tiro a todos Un tiro a todos Abajo, abajo, abajo Mira, mira, me tiene más tío Basta uno, 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 uno Hay que matar eso Hay que matar eso Esperate, no, no, no El equipo de arriba tiene algo Regresa, regresa, regresa Regresa, regresa, regresa Me cubro completo Vamos a subir con lif Vamos a subir con lif ¿Quieres subir? Sí, para el equipo de arriba Dale tío Dos para mi ulti eh Mejor hay que esperar la ulti de jugadores Aguanta, aguanta, aguanta Ok Voy a subir el tier Ok, hay que subir Hay que subir Ya, ya voy a caer la ulti de jugadores Watson, 50, 50, 50 Watson Ok, ok, ok Voy más para la izquierda eh Voy más para la izquierda Tengo un Crypto aquí Estoy estuñado, estoy estuñado Crypto roto, Crypto roto a la izquierda No puedo hierarte Mucha batería, mucha batería Mucha batería Date, date, date El Crypto hace un tiro aquí Tengo una Water conmigo Tengo dos en la izquierda, dos en la izquierda Watson en vida, Watson no tiro, Watson no tiro Malkia 120 tambien eh Aquí, Clip, Crypto Cuento, 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 Cuento Cuento, Cuento, Cuento Cuento, Cuento Cuento, Cuento, Cuento Cuento, Cuento Ok, ya no tengo bales Ya no tengo bales Ok, ok, disparales Ok, ok, disparales Disparales, disparales Casi muerto, casi muerto Yo no puedo ir a matar El EF y les tiro ulti donde caigan eh Dale, dale, dale Les tiré ulti eh Van a bajar, muerto el tier Muerto el tier Son dos puntos y dios Casi muerto a la Bangalore Casi muerto Enfrente, enfrente Ultimo equipo, ultimo equipo Van a revivir eh Lo dejé un tiro para remasar No, 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 yo remase Yo remase, yo remase Está aquí el ultimo Está aquí el ultimo Enfoco, enfoco Enfoco, enfoco Enfoco, enfoco Enfoco, enfoco Buena Mames, perro Que buena, cabro Verga A la perros Que buena Yo te dije papi, la Horizon La Horizon La Horizon La Horizon La pendejo Eh, era la Horizon bro El piste The mobility La Horizon La Horizon La Horizon El piste 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 Los Reyes De México Luminosity 23 kills, 8, 8, 7 Certainly, if not a record, one of the most impressive team performances In any given game we have seen online or especially at LAN That's Luminosity Gaming We'll see you next time